El tiempo pasa y cada vez conozco algo nuevo Caminos recorridos jamás han sido en vano Porque los años vuelan sin darte cuenta he llegado lejos La vida es un instante tan corta lo sabes Recuerdos tan buenos como cuando se creó la Q Noches de desvelo en mi casa o en la cancha Hacerlo freestyle hasta caer la madrugada Las ganas de grabar, las ganas de hacer rap Aunque avance las horas, aquí no existe la demora Se nota la mejora, aquí no avanza que no explora Escrituras nunca faltan, inspiración se presta allí Estallidos con ritmos, sonidos únicos del beat me hace sentir único Aunque a veces el equipo falle y no nos damos por vencidos Decididos a seguir hasta conseguir lo que queremos Vienen nuevos temas, buena música de estas mentes enfermas De estas putas mentes enfermas men ¿Te acuerdas? Cuando salíamos a hacer freestyle Se juntaba la banda y nos poníamos a rapear Éramos más de 10 y no, nos aburríamos Con cada una de las palabras nos entreteníamos Lo teníamos estudio, pero ahora lo tenemos Fue un pedo conseguirlo, pero nos lo merecemos Seguiremos creciendo, mejoraremos Este dúo como siempre, sacando algo nuevo Vamos, esta vida no se acaba Es un largo camino para tan pocas grabadas Noches a full de rap, acompañados por la luna Por favor nunca nos dejes en las noches de escritura Una, dos o tres de la mañana A veces nos alumbra el sol y seguimos fuera de casa Pase lo que pase, el rap de la isla avanza Y hasta hay gente que se acerca a preguntarnos ¿Oy qué tranza? Hay que aceptar los cambios pues, traen algo bueno Vamos a seguir sonando aunque hagan más ruido Los truenos, hojas arrugadas Y plumas ya gastadas Nunca voy a olvidar las babosadas De MC Escarlata, ya van varios temas Y aquí seguimos Falta uno de la crew, pero no nos extinguimos Hacemos rap hardcore O rap de amor No importa como sea, siempre damos lo mejor Siempre damos lo mejor Wey, ya nos amanecí nosotros de aquí recordar Ya sé wey, pero qué buenos tiempos Oye, recuerda que yo salgo en la cancha de la chichera Claro, éramos como veinte cabrones Pocos lo conocimos por primera vez a ElectroRastro Proamericano Y J.C. Su madre pa' nombrecito ese wey Oye, pero qué me dices de la desvelada Y de mala suerte con el equipo Pero una cosa era otra Ya sé, pinche mala suerte que teníamos Pero ahora ya podemos grabar cuando queramos Claro, sin necesidad de brujería Ya, Zombie Records